Hey, man, no puedo tumbar dinero, lo busco, ustedes se quedan hasta por puto, hey Tu jeba quiere maña y le cubo, ella está clara que es gorda de aguto Y yo no estoy de luto, entregame los paquetes, se suelta en la cadena, no comparte de billetes Estoy como en Argentina, me ponga los fuletes, te apuesto que tú mueres si te metes Yo tengo una guacha que al final, que quiere cuero en piscina, la tengo mala, porque la medicina Tremendo culo, pareciendo gelatina, y yo yo lo toco como si fueran dos cantinas Cero cuero malo, digo que se cotiza, te dejo a los yo grandes, si tú fue una convisa Bájate de esa nube, hermanito, te risa, la puya que tú tiras, a mí lo fumes, cause risa Aprende a hostia, ven, que tengo los trucos, no me me busco, entonces yo más me busco Ustedes se buscaran, pero se pasan de bruto, lo mío por segundo, no lo quiero en minuto Y dame chapa, maldita